no me lo va a creer mi mamá compadre cómo estás feliz domingo aquí anda el compa ramón bien recio y por toda la orilla ya sabes con dios por delante que nada te asuste nada te espante cómo te va quién va llegando quién se asoma a esta transmisión a esta premier que estamos teniendo en las plataformas de neta de 107.1 la zeta para austin y el centro de texas cómo te va en este domingo papá desayunaste sigues acostadote híjole hay unos que siguen ahí en la cama todavía oigan compadre ya los perros buscan sombra estoy viendo desde aquí el clima en los jardines de la zeta ya hermano pero qué bueno que te asomas y qué bueno que dejas de moverle al dedito ahí en el celular porque ya los veo a todos haciéndole así en el face dicen aquí en austin scrolleando o sea en la traducción de deslizando el dedito que estamos haciendo ahí nomás le estamos moviendo a ver que nos encontramos gracias porque te detienes aquí en las plataformas de 107.1 la zeta de neta desde la capital de texas austin antes de presentarte al invitado del día de hoy te quiero pedir un favor mi hermano comparte la transmisión hombre ponte la de puebla dale share dicen aquí los güeros share 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 comparte 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 la transmisión la finalidad es de que más gente que te conoce a ti a través de tu muro a través de tu perfil en el facebook en twitter en instagram en youtube conozcan más de la radio de neta 107.1 la zeta merece ese favor ándale no seas así no seas codo comparte la transmisión a los grupos de amigos de chácharas y de hombre a donde tú quieras sale te va a encantar de lo que vamos a platicar el día de hoy porque siempre la finalidad de este segmento de con dios por delante mi hermano es de poner un granito de arena echarte la mano si es posible si nos permites ayudarte con algún consejo orientación noticia punto de vista nosotros te la entregamos y si gustas tomarlo pues qué buena onda y si no también dijo mi mamá verdad con muchísimo gusto y en este domingo tengo la la fortuna tengo el privilegio y el gusto de presentarte a otro buen amigo del compa ramón que se encuentra en la tres veces heroica matamoros tamaulipas méxico él se encuentra ministrando en la parroquia de nuestra señora de fátima que pertenece otra vez a la diócesis de matamoros y estoy ya lo estás viendo en pantalla mira qué guapetón es de yucatán bomba mare lindo mi amigo el padre víctor puerto padre cómo estás feliz domingo qué gusto verte siempre con esa sonrisa y esa actitud muy elegante cómo te va me da gusto saludarte mucho gusto compa ramón aquí gracias por poder transmitir aquí contigo y con todas tus radio escuchas desde ahí de austin con mucho gusto y aquí estamos para servir como siempre me gusta mucho tu actitud siempre padre con una sonrisa de oreja oreja porque yo sé que mi padre celestial te bendice y yo sé que te quieren mucho y nosotros también en la familia te apreciamos bastante ya sabes te agradezco de antemano que hayas aceptado estos minutitos para platicar rapidito sé que hoy es domingo sé que tienes muchas actividades en la iglesia antes de entrar en la en la platiquita que quiero que tengamos para que me animes me aconsejes al compita y a mi comadre que nos está viendo ahorita sé que traen muchas actividades ahorita y la diócesis con el señor obispo cuéntame cómo está la actividad hoy domingo andas corriendo no fíjate que por la pandemia estamos ahorita nosotros todos en nuestras comunidades parroquiales celebrando las la misa y transmitiendo la por internet a través de las páginas que cada uno tiene en su parroquia para que la palabra de dios llegue a todas las familias que están en casa verdad y puedan participar y también de pues hacer una comunión espiritual para porque físicamente no están por la cuestión de la pandemia y y que las autoridades nos ha pedido que nos esperemos un tiempo más no pero aquí pues eh celebrando la misa eh meditando las laudes las oraciones el rosario en este mes de mayo que como saben todos los que creyentes verdad pues de una manera se celebra a María Santísima bajo la vocación de nuestra señora Fátima ayer casualmente aquí en nuestra comunidad parroquial estuvo el señor obispo Eugenio Andrés Lira García presidiendo la eucaristía estuvo también presente eh el padre encargado o vicario episcopal de la zona un servidor el secretario el diácono permanente de aquí de la comunidad eh presidiendo la eucaristía gracias a Dios y la gente pudo pudo participar desde sus casas y con todas las intenciones que la misma comunidad solicitaba como también al final la la bendición de 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 la imagen de la virgen de las desde las casas creo que todos sabemos eh que la iglesia pues inicia las celebraciones eucarísticas en la en las casas en familia verdad compartiendo escuchando la palabra participando y que de alguna manera ahora por la salud por prever la salud verdad estamos todos en cada en casa solo salir cuando sea necesario y con todo lo que se requiere para evitar que esta enfermedad se propague eh pues en los ciudadanos verdad pero aquí estamos y no solamente eso yo creo que pues uno tiene que también eh le comentaba a algunos conocidos verdad creo que con toda esa cuestión de la pandemia uno se tiene que organizar en casa eh y recuerdo yo el tiempo del seminario verdad que desde que uno se se levantaba antes de las cinco de la mañana tenías organizada toda tu vida hasta las once de la noche o sea no había tiempo para para distraerse en cuanto a otras cosas sino a lo suyo y vivir este esta experiencia pues ha sido recordar el tiempo del seminario otra de las cosas pues este pues fíjate compa raro que que pues hasta cocinar a terminar siendo chef oye hablando los alimentos hablando de eso digo a esta hora muchos igual le van a comer y todo este definitivamente esta ha sido toda una experiencia para incluso aprender otros oficios o recordar algunas cosas y y tienes toda la razón ya la andamos haciendo hasta de chef todos y que digo ya digo ya que sacaste la plática padre que es lo que más te gusta que es lo que más te gusta cocinar para mi compadrito que nos está viendo ahorita mi comadre cuéntame qué es lo que más te gusta cocinar fíjese que hoy es domingo no entonces pues los domingos como yo nací en un puerto un amigo compa también verdad hermano mío sacerdote siempre me encontró rea y me dice tú porque naciste es casi en el mar si jugabas con las ballenas ahora te las comes me dice entonces yo les sugiero hoy domingo pues un ceviche sí señor ceviche verdad de pescado creo que alguna vez te comenté verdad el mejor filete bueno depende de los gustos verdad pero el mejor filete para el ceviche es el de sierra ok si tienes no tienes sierra tienes allí este que será corvina blanca o trucha excelente verdad y que pues los que no lo saben preparar van a aprender verdad entonces se filetea muy bien el pescado se lava se escurre se corta en cuadritos y se ponen en un en un tazón o de vidrio verdad y ahí el jugo de limón el jugo de limón y la cebolla blanca bien finita entonces el jugo coce el pescado coce la cebolla y entonces ya después su 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 pimienta molida su punto de sal cilantro este el tomate y al final lo revuelves muy bien y checas a ver cómo está de sal y el chile habanero bien finito si tienen allá en Austin chile habanero finito y unas buenas tostadas verdad tortillas fritas tostaditas y pues un refresco de cebada para acompañar una horchata un refresco para acompañar y disfrutar con la familia también se puede hacer el mismo pescado pero ya guisado a la mexicana con tomate cebolla cebolla aceitito verdad a la mexicana igual y después si tienes allá crema de frijolitos con su costada y encima el pescado a la mexicana puedes hacer empanadas también de eso y después con una salsa de tomate arriba de la empanada o una cebolla morada bien finita este quitándole la resinita con agua caliente se escurre su sal su naranja y su chilito habanero y fíjense que el van a disfrutar todos los compas oye padre para mí que te voy a invitar a un segmento entre semana que tengo aquí por fortuna de mi padre se les llama la hora de la comida de loncha de la papa tú serías el primer padre sacerdote o cura chef de la radio en Austin platicas muy rico las recetas pero padre entrando ahora en la comida espiritual en la cual tienes también mucha experiencia y tú sabes todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas a nivel mundial y lo que pasa en matamoros no es ajeno a a texas lo que pasa en texas desafortunadamente no es ajeno al norte de tamaulipas si tú acabas de subirte a la transmisión compadre comadre estamos hablando con el padre víctor puerto él es el encargado de la parroquia de nuestra señora de fátima en la diócesis de matamoros tamaulipas frontera y con bronsville en el sur de texas para aquellos que nos ven en otro lado para que más o menos más o menos se ubiquen geográficamente padre sé que eso también ocurre desafortunadamente allá como digo el estar encerrado el estar en la cuarentena algunos lo hacen bien otros no lo hacemos también y andamos desobedientes pero la palabra del señor dice si no corrígeme que hay que estar atentos y actuar de manera respetuosa con las autoridades que han dado indicaciones porque estas están ahí porque el señor lo ha permitido tú como líder espiritual qué palabras qué consejo qué les dices a mi compadre a mi comadre respecto a este estrés que se que se vive a esta ansiedad a esta preocupación algunos como digo nos vale y nos salimos otros y lo están haciendo de de repente violencia intrafamiliar qué palabras de aliento qué palabras de un líder espiritual como tú de un siervo de dios pudieras decirle a mi compadre a mi comadre miren eh compadres y comadres que nos están pidiendo las autoridades que nos quedemos en casa hay que hacerlo solo salir cuando hay necesidad de ir por el mandado hacer pagos etcétera pero no es una sola persona de la familia y con todas las seguridades verdad y al igual que cuando uno llega a la casa creo que desde la fe todos nosotros creyentes y también no creyentes verdad tenemos que cuidarnos cuídate y yo te cuidaré verdad entonces qué tan importante antes cuidarnos y no solamente el compa y la comadre sino los hijos los que viven en la casa hay que cuidarlos porque los amamos ciertamente pues ya tiene ya casi dos meses verdad y aquí por ejemplo en la comunidad parroquial desde el 19 de marzo a los trabajadores los mandan a su casa con su sueldo y todo verdad y hasta el momento verdad seguimos así entonces eh si lo que dicen las autoridades es porque hay que cuidar ciertamente hay que ocupar este tiempo estratégicamente en la casa y distribuir el horario y hacer partícipes a través de dinámicas en la misma casa a los hijos a los que a los que viven en la casa verdad y y no solamente eso participa sino hacerlo con gusto con alegría eh es el tiempo también favorable para que los papás puedan convivir con sus hijos porque ya ves que tanto en Estados Unidos como en cualquier parte papá y mamá a veces tienen que trabajar para el sustento de la familia para tener eh lo que se requiere la casa entonces sí es sí es aquí eh ser dinámicos eh integrar a los hijos en la dinámica eh ya sea del aseo de la casa de poner los platos para la comida a quien le toca lavar los platos etcétera pero sin pelearse y sin discutir es este tiempo favorable en el sentido de aprovecharlo para estar en familia disfrutarlo yo recuerdo y y esto lo he comentado con los fieles recuerdo por ejemplo eh cuando éramos unos 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 huercos unos unos niños mamá desde al fin en la noche nos contaba cuentos ¿verdad? nos contaba leyendas y pobre eh de niños uno no entendía pues todo lo que tenía que hacer mamá en la casa y al punto que que la pobre se dormía y en coro los y todos los hermanos y decíamos mamá y el cuento no se ha terminado ya estaba dormida mamá por todo el cansancio del día entonces eh este tiempo hay que aprovecharlo papá compa coma hay que aprovechar este tiempo con los hijos saber un poquito más de ellos de sus amigos como les ha ido en la escuela ahora virtualmente supongo que todos están así ¿verdad? así es y seguiendo estudiando entonces quiero que hay que aprovechar por ejemplo le decía también a unos compas aquí comas miren ahora podemos mejorar las cosas en la casa a veces se está cayendo una ventana hay que poner una pizagra etcétera en Estados Unidos bueno es diferente ¿verdad? que pues si es que hay que contratar a alguien y esto y el seguro esto y lo otro pero hay cosas que se pueden hacer para mejorar el ambiente de 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 la familia y hacer cosas favorables en la casa y con con la familia ¿verdad? eh por ejemplo recordarás compa y coma de niños lo que les contaba su mamá cuéntele a sus hijos un poquito sobre la familia sobre la raíz de las de las familias o cómo se conoció papá y mamá eh cómo se enamoraron etcétera etcétera y tantas cosas eh de nuestras propias historias que que hemos vivido recuerdo también por ejemplo antes pues no teníamos los teléfonos no teníamos los videojuegos no teníamos eso que se jugaba claro y los niños se divertían ¿verdad? el teléfono el descompuesto con la hilera y los dos vasos y que si chácara y que si encantados y que si busca busca y que los palitos chinos yo recuerdo a mi niñez eh la felicidad las carcajadas las alegrías las carreras en la noche de toda la raza de la manzana todos jugando y todo y ahí estaban las mamás pulanito sotanito ya es tarde mañana hay clase vengas a dormir báñense ¿verdad? y y y este tiempo tenemos que perder lo lo productivo ¿verdad? claro en cuanto que estemos en casa y aprovechar por eso compa coma no discutan no 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 sé pelear no 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 es más yo supongo que en otros programas algún psicólogo les ha dicho ahora es tiempo de decir bueno ¿qué cosas quiero que mi esposa vaya cambiando para mejorar? ¿qué cosas mi esposo quiero que vaya cambiando para mejorar? y lo escriben en una hoja y lo van trabajando en este tiempo es un tiempo que a veces por ejemplo en los Estados Unidos que hay que trabajar al fin de semana hay que ir por la compra y todo lo que se tiene que hacer lavar etcétera etcétera ahora aprovechen el tiempo oh recuerda esos tiempos de enamoramiento ¿verdad? ¿cómo conquistaste a la hoja de tu esposa? ¿cómo como platicaste por el que era tu esposo? ¿verdad? hay que aprovechar hay que buscar en este en esta cuestión de la de la pandemia que nos tiene en casa pues disfrutar de estar juntos así es así es y hay que estar juntos y cuando Dios está en medio de nosotros todas estas cosas que han mencionado sin duda salen salen bien padre ¿estás de acuerdo? así es así es por eso fíjese aquí está la imagen de la Virgen a todos los latinoamericanos desde el norte de Canadá hasta la Patagonia ¿verdad? entonces por eso aquí la imagen icono de la Virgen ¿verdad? que ella nos acompaña como mamá que es nuestra ¿verdad? que nos que pide a su hijo por nosotros recordemos las bodas de Caná ella se da cuenta de la necesidad que estaba pasando esa familia que ni se iniciaba e intercede por ellos ante su hijo ¿y su hijo qué le dice? somos invitados mamá somos invitados pero ella en su confianza de mamá como todas las mamás que dice hagan lo que les diga y cómo convirtió esa agua en vino para favorecer a esta familia que iniciaba las mamás tienen ese corazón y esos ojos que ven a través ¿verdad? de nuestros seres de nuestra persona de nuestro cuerpo cuando nosotros estamos necesitados y ella sabe de nosotros y sabe lo que estamos viviendo y nos acompaña y intercede por su hijo por nosotros y Cristo es el centro es el Señor ¿verdad? todos lo sabemos por eso compa si tienes a Jesús a Jesucristo como centro de tu vida de tu familia de tu corazón mira ahí está la fe ahí tiene que estar la esperanza y el amor por eso también le digo a los compas que nos están escuchando este domingo día del Señor ¿verdad? que si tú sabes de otro compa que tiene necesidad de mandado que tiene necesidad de algunos dólares allí tienes que hacer práctico el amor a Dios y el amor al prójimo correcto aquí en la comunidad por ejemplo hemos ido a los ejidos con el Santísimo en procesión hemos llevado mandado y a todos a todos ¿verdad? a todos los que necesitan y invitar a los que tienen que sea de una manera práctica para hacer participes ese amor de Dios por el amor al hermano por eso Jesús cuando le dice ya no les llamo siervo les llamo amigos así casi compas ¿verdad? así es entonces entonces aquí está lo bueno aquí tenemos que hacer práctico el amor de Dios en la ayuda a los hermanos y uno cuando recibe la ayuda también agradecer como ese hermano que te trajo es por medio del Señor ¿verdad? así es ese instrumento y también agradecerle a Dios ¿verdad? porque somos hijos de un solo padre que es Dios y Jesús nos enseña eso amén, amén y bueno compadrito comadre más allá de que estamos en estas fases de que el gobernador está abriendo la oportunidad de que ya salgan y de que el mayor dice que todavía nos tenemos que esperar cada situación es diferente la verdad es que me parece que esto de la pandemia esto del coronavirus no se ha terminado aún no cantemos victoria sabemos que muchas veces son cuestiones políticas y no me gusta mucho entrar en este terreno porque bienvenida a la democracia todos tenemos diferentes puntos de vista pero los números son fríos y los números siguen indicando estoy mal productor chuntillo estoy mal los números siguen siendo fríos esto no se ha terminado aún está como que flat dicen dicen los güeros esto no ha bajado tanto ustedes saben que todo tiene un entorno político así que cada caso es diferente sigamos las instrucciones de las autoridades lavémonos las manos seguido usemos tapabocas practiquemos el distanciamiento social etcétera 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 y sigamos otra vez primeramente las indicaciones que siempre hemos sabido desde muchachitos acércate al señor ve a la iglesia padre eso es muy importante lo que tú decías convive con tu familia etcétera si me lo permites padre por cierto si te acabas de unir apenas a la transmisión no dejes de compartir la transmisión hermano para que más gente se entere de que con Dios por delante que nada te asuste nada te espante estoy platicando en este domingo con el padre Víctor Puerto él es el que está encargado de la parroquia de nuestra señora de Fátima en la diócesis de Matamoros Tamaulipas y me ha dado el honor de acompañarnos un buen amigo del compa Ramón de la familia de Yucatán de allá de nuestra península preciosa de México padre si me permites déjame saludar a varios que se han unido a la transmisión en transmisiones anteriores porque ahorita estamos en una premiere estamos en vivo más no en directo pero en transmisiones anteriores han estado por ahí Jorge Hernández le mando un saludo Emperatriz Guzmán y Leo tal como aparecen en el muro de Facebook saludos a Manuel Villanueva hasta Matamoros saludos Nelly Ayala saludos también a Jaime Pedrosa gracias Jaime bendiciones para ti te mando muchos saludos y bendiciones de otras personas que han estado auxiliadora Arellanes te mando un saludo gracias saludos para Laura Constante para Alma saludos Anaí Rocha gracias por estar saludos Noamí Carranco Alejandra de León Margarita Morales gracias Roberto Puertas Carolina Flores Francis Escobar saludos para María Medrano Ángel del Amor gracias Eva Aranza Mari Martínez René Rodríguez Sergio Chiroy Rebequita Puentes gracias saludos a Miriam Evaristo Arturo Gorostieta Silvia Almendariz Nora Santos Irma Lugo Reina Alonso y no acabaría padre de tantas personas que nos han favorecido en seguir esta transmisión de con Dios por delante que hacemos cada domingo padre ¿hay alguna manera de seguir las transmisiones que ustedes tienen a través de las redes sociales si alguien de los que está viendo ahorita les gustaría unirse de repente a esto que ustedes están haciendo para honra y gloria a nuestro padre celestial algo que nos puedas indicar por ahí en las redes sociales si a través del facebook de la página de la parroquia es parroquia de nuestra ciudad de Fátima luz y paz dioses de Matamoros y ahí le das like y ya entras a la página que siempre sacamos oraciones alguna meditación y pues sacamos en vivo verdad ya ves la eucaristía el rosario las meditaciones cantos tenemos para la misa con niños un changuito cheery squeeze que también manda a veces mensajes a los niños que están en casa o de los niños de Fátima tenemos a Lucía Lucy verdad que también manda manda mensajes a los niños felicitó a las mamás contó un poquito las apariciones de la Virgen ahora para las fiestas y así por el estilo es la forma que llegamos por esta situación de la pandemia a las familias a las casas a los hogares claro claro padre repíteme por favor la página una vez más es parroquia de nuestra señora de Fátima luz y paz así le ponemos ahí en buscar en facebook parroquia de nuestra señora de Fátima luz y paz luz y paz y para un poquito más de información es de la diócesis de Matamoros y ahí dale dale like y ahí puedes seguir las transmisiones correcto así es esto es nada más los fines de semana sí ya ves entre semana pero no tengo así un horario que nada más cuando hay la oportunidad y vámonos porque pues es a través del celular así es muy bien padre Víctor Puerto desde la parroquia de nuestra señora de Fátima allá en Matamoros a Maulipas hermano te agradezco estos minutos sé que aunque no es tradicional el horario por todo lo de la pandemia y que no es la reunión habitual que se tiene cada domingo en la parroquia sé que como quiera están muy activos en otras situaciones que sí se permite que se puede como las transmisiones por las plataformas y por las redes sociales te agradezco te mando un abrazo a la distancia virtual Dios siga bendiciendo tu ministerio y que nuestro Señor el Espíritu Santo te siga hallando pues aquí estamos para servirles a todos a todos los compas y comas madres padres desde aquí desde la parroquia oramos por todos por todos y están en mis oraciones Dios me los siga bendiciendo y también nada más para informar también se puede entrar a Dios de Matamoros a través de Facebook que el obispo también celebra las Eucaristías a las 11 de la mañana y mañana viernes 15 días de San Isidro Labrador empezaremos aquí en la parroquia una procesión con el Santísimo con el Señor Obispo sacerdotes en diferentes partes de la ciudad y terminaremos sobrevolando toda la ciudad con el Santísimo para que bendiga el obispo toda la ciudad de Matamoros y sus ejidos y todo a las 4 de la tarde y lo pueden ver por internet por Facebook de la Dios de Matamoros un saludo buenas tardes y que aproveche en verdad si hace el ceviche ya después me invita bueno pues ahí está la información gracias Padre Víctor Puerto otra vez desde la parroquia Nuestra Señora de Fátima en la diócesis de Matamoros Tamaulipas gracias feliz domingo padre feliz domingo comadre feliz domingo hermano Dios te bendiga y acuérdate siempre te saludamos desde 107.1 la Z en Austin Texas capital del estado de la estrella solitaria yo soy el compa Ramón pásala bien con la familia y acuérdate siempre mi hermano que con Dios por delante que nada te asuste y nada te espante gracias el chuntillo está en la producción digital estamos en comunicación feliz día y acuérdate